Bueno, seguimos trabajando, seguimos invitándolos a que acudan a aplicarse la vacuna CanSino. Vamos a estar aquí todavía el fin de semana, pero es importante. Estábamos trabajando a través de letras del abecedario, del alfabeto, en base al apellido. Pero el día de hoy por la mañana hubo muy poca afluencia realmente. Tenemos a los equipos listos, a las brigadas de enfermería, los vacunadores y todo. Y queremos aprovechar al máximo el tiempo, de tal manera que les avisamos a todos que ya no se va a tomar en cuenta la letra de inicio del apellido. Ya pueden venir todos el día de hoy y mañana, así los vamos a recibir, para tratar de concluir ya con todos los pendientes que están. Mira, el primer día que iniciamos, que fue el martes, fueron 1.518 dosis. El día de ayer fueron 1.878. Eso nos suma un total de 3.936 dosis aplicadas. Tienen un padrón aproximado de 7.100. Entonces estamos prácticamente a la mitad de la cantidad de... Sabemos de antemano también que habrá algunos que ya se pusieron vacuna en otros estados, o que cruzaron a las reto dejas, alcanzaron y pudieron vacunarse de aquel lado. Pero sí nos interesa mucho que entre lo que es el día de hoy y mañana viernes, que acudan a aplicarse la vacuna ya para que se quiten ese pendiente y queden protegidos. Sí, más que todo que es una sola dosis, es una gran ventaja. No tenemos que programar una segunda venida en este caso. Entonces, si pudieran aprovechar de echarse la vuelta en el transcurso del día de hoy, mañana, pues aquí los vamos a recibir para atenderlos como se debe.